Con una carta al Ministerio de Justicia, el gobernador de Antioquia le pidió al Gobierno Nacional destrabar el proceso de construcción de la nueva cárcel en Yarumal. El proceso de construcción comenzó en el 2017 con un convenio entre Gobernación, Alcaldía de Medellín y Ministerio de Justicia, pero según el gobernador, con el cambio de gobierno se frenó el proceso que ya lleva cinco meses parado. El primer mandatario apremió al gobierno para que la cárcel esté terminada antes de finalizar el año. El gobernador calificó la suspensión de obras como un freno de lapicero. Se firmó el convenio, empezamos a trabajar, se adjudicó la obra, la obra ya está avanzada, ya se hizo el cerramiento, se han hecho algunos edificios para guardianes, pero con el cambio de gobierno, la Ministra de Justicia le puso como un freno de bolígrafo, que llamo yo, con el bolígrafo, paran todo, y llevamos ya más de ocho meses prácticamente con el proyecto parado. Y afirmó que la parálisis tiene consecuencias en la actual crisis carcelaria. Le estamos pidiendo a la Ministra que no nos perjudique, que ella también se está perjudicando en el fondo, porque el Ministerio de Justicia es la responsable de los recursos en este país, de los reclusos. El Procurador General de la República ya nos jaló las orejas, ya dijo, los alcaldes y los gobernadores no están ayudando a hacer nuevas cárceles. En su carta al Ministerio de Justicia, el gobierno departamental advierte sobre la falta de pago al contratista, pues la Unidad de Servicios Penitenciarios no autoriza los pagos de las obras ya ejecutadas. Gracias.